¡Buenas a todos! Seguimos con Jodder y los duendecillos mágicos. Bueno, acabamos de llegar a un nuevo sitio que se llama... Es que es complicadito el nombre. Arbre Rydger. O Arbre Rydger, o que tú quieras y te guste más. Así que bueno, simplemente hemos avanzado un poquito. Estábamos un poquito más arriba de esta zona que venía a ser aquí donde lo dejamos. Y acabo de andar dos metrillos y vamos a ver que nos encontramos aquí. De momento parece tipo planetario, ¿no? Como que les gustan las estrellas. ¡Señora, no se vaya! ¿Qué hace un perro con un taladro? Agüita, si viene Chistaco. ¡Taladrando! En fin, sigamos. Vale, por aquí veo un futuro mercadillo. A ver, ¿otro chiste? Fíjate que escuché que el inventario de decoración es excelente en Firemon. En este momento. Muy bien, muy bien. Nos interesa muchísimo eso ahora mismo. ¡Un gatillo! ¿Será de color blanco? Nos faltan tres más. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué nos venden? Paquete de máquinas. Como veis, esto es zona de construcción por lo pronto. Un impermeable. Pues mira, para la lluvia no nos vendría nada mal. Porque con la que cae... Mortero... Vale, diversos materiales. Cuero. Cuero, cuero. ¿De qué recuerdo yo el cuero? Espera, vamos a hacer una cosa. Vale, aquí no te sale. Pues vamos a las misiones. Creo que lo vi una misión de entregar uno de cuero. A ver... Habla... Ah, no, es piel. ¡Uy, poste! Y piel no tenemos, ¿no? Un impermeable, mantequilla, algo de comida, un mortero, algo de construcción, maquinaria... Vale, vale, vale. Y por aquí, ¿qué compráis? Paquetes de varas. Aquí los tablones. Están bien. Los clavos también, pero los necesito. Busco el forraje. Un sitio donde vender forraje. Y que no nos cueste mucho. Tengo mucho forraje y quiero quitarme lo de encima. Vale. Me da a mí que si tocamos esto, si nos dejan... Ah, se van moviendo solo las rodillas. Y van girando los planetillas. Mira qué chulo. Bueno, cuando he venido me ha parecido ver... Que había... Por algún lado se tiene que poder subir... Por aquí. Pero antes de irme... Ese es el que hemos mirado, tal. Vale, quería asegurarme. Pasamos por aquí dentro. Vamos, Jasper. ¿Qué nos cuentas? Mi tío dice que puede ver a los duendes. Aunque también dice que ha visto rocas parlantes. Tu tío está bien encaminado, chaval. Eso, los dos estamos zumbados. Una de dos. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos arriba. Aquí nos darán alguna misioncilla, por lo que veo. A ver, a ver, a ver. Esto se puede seguir sin tocar, ¿no? Nada. No nos dejan enredar con los botones. Con lo que gusta enredar con un botón. Estos árboles no se pueden cortar. Mira qué chulo. Vale, vamos a ver. Por aquí tenemos una misión. ¿Qué pasa, pelirroja? Ruby TikTok. Por enésima vez. No soy la pastelera. TikTok. Muy bonito. ¿Quién ha dicho la pastelera? ¿Aún sigues aquí? ¿O eres alérgica al gluten? Detesto el gluten. TikTok. O estás buscando a Ruby TikTok. El líder del gremio de los ojalateros. ¡Oh! ¡El gremio de los ojalateros! ¿Lo has encontrado? ¿Deseas iniciar? Venga, pues. Al gremio de los ojalateros. A ver qué nos da. No todos conocen el funcionamiento de las cosas. O saben cómo repararlas cuando saberían. Ah. Vale. O sea, que estos son reparadores. Vamos. Vamos. Pastelera. ¿No te dedicas a la pastelería? O sí que no paseo. Está paseada ya con la pastelería. De momento. Todo se andará. Paquete de ojalateros. Y rueda dentada. Vale. A ver qué nos dan. Bueno. Vamos a ir directamente. De ojalatero. ¿Cuál sea el ojalatero? ¿Este? Sí. Hemos atinado. Paquete de ojalatero. Vale. Rueda dentada. Y no nos dabas nada más, ¿no? ¿Alguna cosa más que nos des? ¿No? Vale. Entonces venimos aquí. Nos vamos aquí. Y tenemos paquete de ojalatero. Perfecto. Y rueda dentada. Para rueda dentada necesitamos partes de máquinas y lingotes de hierro. Vale. ¿Y cuál es tu misión? A todo esto. Así hablando un poco de todo. Nuestro carpintero. Engranaje a tu engranaje. Rueda dentada. Vale. Construir una rueda dentada. Entonces hemos dicho que para rueda dentada nos hace falta. Dos lingotes de hierro. Y una parte. Y partes de máquina. Vale. Una parte de máquina y dos lingotes. Vamos para abajo. Sacamos el paraguas. Y seguro que el de aquí abajo tenía de todo esto. Vamos a ver. Lingotillos. De plomo. A ver, a ver, a ver. De cobre, de oro, de plomo, de plata. Era de cobre, ¿no? Espérate que se me ha ido a mí la olla ya. Aquí. Aquí. Lingote de hierro. Te digo yo que se me ha ido a mí la olla. Pues aquí no hay lingote de hierro. Sí hay lingote de hierro. Y estos serán dos. 158. Nada más, ¿no? O sea. Nada más. No te habrás venido muy arriba tú. Quizá. No sé. Casual. 158. Le puedo vender el jugo festivo. Le vamos a poner de momento la leche. A ver que calculemos. La leche de orofle que tenemos. Son 50. ¿Tenemos carbón? Carbón son 30. O sea, son 5. Son 80. Y el café varía 88. Es decir, que nos compensa. Venirnos aquí. Uno y uno. Vamos a hacer unos poquitos. Que nos hable un poquito más rentable. Vale. De momento vamos con ello. Entonces. Ponemos que queremos dos. Por cierto. Partes de máquina necesitamos uno. Ahí lo tenemos. Y ahora sí. Leche, leche, leche. ¿Dónde está la leche calentita que acabamos de hacer? Aquí. A ver si le metemos 5. Nos hemos pasado 100 pueblos. Vamos a meterle 3. Vale. Espera. Pues nada. Le metemos 2. Y dos cositas fáciles y simples. Pues mira, por ejemplo. ¿No? ¿Del tirón? Madre mía, redondo niño. Vaya. Por Dios. No tengo espacio en la mochila. A ver qué tenemos para vaciar. Son 50, ¿no? 228. Es una cosa de 100. Vale. Como vamos a necesitar ruedas dentadas de estas. Le vamos a meter... 3. Y necesito... Ya he quitado 3 huecos. Me dan 2 cosas. Se supone que está bien. Y tengo que venderle algo de 10. Algo de 10. ¿Cómo voy de enredaderas? ¿Cómo voy de enredaderas? Solo 2. ¿Algo un pececillo? Espera. Sí. Si miro bien, hasta lo mismo. ¿Eh? Te decía yo. Vale, ahora sí. Perfecto. Ya hemos hecho huecos. Le hemos comprado lo necesario. Vamos para arriba. Bueno, espérate. No sea que me haya columpiado y... Perfecto. Ya hemos hecho ruedas dentadas. Vamos para arriba. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Una subidita un poquito más corta tampoco vendría mal, eh. También te lo digo. Ahora, el tío se ha puesto las pilas porque va a tope. Mira cómo ocurre. Madre mía. ¿Qué te has tomado? ¿Un vasito de leche calentita de esos de grufle? Madre mía. ¿Cómo ocurre, niño? ¿Cómo ocurre? Va a tope. Vamos, que venimos con el engranaje a tope. Bueno, pues ya somos del gremio. ¿Pero qué tienes contra los pasteleros? Vale. En la aldea hay 5 cajas de ruedas dentadas amarillas. Una de estas debe tener un problema. Perfecto. Vale, ahora sí que nos deja tocar los botones. Mira, qué bien. Vamos a tocar los botones. Hay 5. Yo he encontrado... Bueno, he encontrado. Me he fijado en 2. Y una de ellas debe de tener un problema. Que ahora hay que gire los planetas. Fijo. Vamos a ver. Caja de ruedas dentadas parece funcionar bien. Pasemos a la siguiente. Bueno, pues ahora, busquemos. Había uno en la base. Vamos a ver la de la base. Estas son las dos que tenía controladas. Vale. Y ahora llega lo siguiente. Tenemos que encontrar 3 más. Y se me está haciendo de noche. Por cierto, es verano y el espantapájaros... Vamos a buscar por los laterales. Y el espantapájaros se le podría vender el... El traje de verano. Pero bueno, si me da tiempo llegaré. Y si no, por aquí atrás escondida no estará, ¿no? ¡Vamos, niño! Si es que tengo un olfato. Llevamos 3. Nos quedan 2. No me digas que busca la que busque. Va a ser la última. Vamos ya a mirar bien por los rincones. Bueno, una arriba. Otra en el centro. Otra aquí atrás escondida. A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos otra. Vale. Es decir, que va a ser la última sí o sí. Porque se les ha puesto en las narices. No por otra cosa. La pregunta es, ¿dónde está la última? Tendrá que estar por aquí metida, ¿no? ¿No nos quedan más sitios ya? Resolveremos el puzzle de las ruedas dentadas. ¡Oh! Aquí está. ¡Ajá! Encontramos el problema. Pero, ¿por qué había una rebanada de pan atascada en el mecanismo? ¿What? Pues algún gordito que ha venido a comerse aquí el pan y... La han pillado en fragante y lo ha dejado ahí metido. ¿Qué te parece? ¡Oh, qué bonito! Vamos a verlo desde arriba. Antes de que salga de día. Ok, se supone que tenemos margen. Son las 10 de la noche. Llevamos dos años y nueve días. ¿Cómo pasa el tiempo? Desde que llegué a esta isla siendo un náufrago. Mira qué bonito. Pero vamos a verlo de más arriba. Por cierto, se verá... Mira, mira, la otra constelación. Y la otra estará... Detrás de la montaña, espero. Y aún nos queda... ¿Cómo conseguir la constelación del agua? Bueno, pero eso más adelante. Pues qué chulo, ¿no? Con las lucecitas, cómo mola. Vale, vamos a decirle a la tía esta... Que ya hemos reparado la rueda dentada. Va, este tiene que venir yo a repararla, de verdad. ¡Oh! Ah, un tiktok cada tag flipa. Y darle con los pasteleros. Bueno, pues tenemos nueva insignia. Vale, ya podemos hacer engranajes. ¿Qué más? Mantequera. Para hacer mantequilla, ¿no? Una quesera. Y eso nos dé pastelero. Podemos producir fertilizante. Fuegos artificiales. ¡Uh! Un generador de semillas. Un telar. Estos tienen de todo, ¿eh? Ah. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí ya hemos terminado. No hay más misiones, no hay más historias. Vale, pues vamos a intentar subir a la zona norte. A ver qué tal. Y para subir, vamos a salir por aquí. Vamos a seguir de frente. O sea, ya tenemos un nuevo gremio de ojalateros. Tengo que ver porque, por ejemplo, para el de constructores nos queda ya poquito. Un pescadito. Un pescadito de noche. Menos mal que aquí las muertes no... No valen para mucho. A ver, vamos a ver. Me está vibrando aquí el móvil a tope. Yo creo que un pescadito aquí de noche no nos viene mal. Ahí lo tengo. Vamos a ello. Vamos a por un pescadito. Un pececillo pequeño. Ojo, ojo. Mira cómo se mueve de rápido, ¿no? Vamos, niño. Oye, pues no está mal, ¿eh? Para ser la zona de arriba del río o... Es de buen tamaño. Vamos, chiquitín. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más. Un poquito más. Lo tenemos, lo tenemos. Madre mía. Si no veo ya. No sé para dónde tira. Uy, 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 uy. Este tiene que ser bueno. Este tiene que ser bueno. Bueno, está costando un montón. ¡Vamos! ¡Pez rey! ¡Uh! Este es nuevo. Y eso qué chiquitillo. Tu mochila está llena. Vamos, qué bien. Pez fantasma, pez carpa, pez de la suerte. Y el pez rey no lo tenemos porque estamos hasta los topes por el pan que nos han dado. Qué bien. Tengo que vender el forraje este, como sea. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya veremos cómo puedo solucionarlo. Hay que bordar el río. Este río es muy largo. Quizá hay que intentar subir por otro lado. O bueno, venga, vamos a mirar la zona de la derecha. Total, de perdidos al río, ¿no? Vamos para abajo. Yo os iba a ir cogiendo arcilla. Florecillas. A ver el cartel este. A ver el famoso cartel que nos pone. Un buen lugar para un puente de piedra. Vamos, niño. ¿Cómo lo sabes? Uh, necesito cuatro arcos. Y seis pilares. Cuestión, no tengo espacio para comprarlos. Pero me vendría muy bien el puente para poder cruzar. Así que, de momento lo dejaremos. Vamos a ver. A ver que me esquivosco de tecla. Bueno, pues vamos a la zona de abajo. Así, de esa manera. Me puedo venir ya a la granja. Vemos la piedra. Y lo que nos dé tiempo. Vale. Vamos a bajar por aquí. Quiero seguir investigando lo que hay. Vale. Esta zona se supone que ya es nueva, ¿no? Todo esto para abajo. Un camino un poco grande, ¿no? Bueno, vamos para abajo. Estos materrales no dan nada, ¿no? No, vale. Uh, nieblita. Y nuevas plantas. No puedo, estoy a tope. Qué bien. Tres duendes, nada más. Hola. Ah, de repente ha sido como... Uy, un librito. Son los restos de un día agotador. La niebla morada sigue esparciéndose. La gente ha comenzado a llamarla la diniebla. Hemos oído rumores de que la familia real está esforzándose por sellarla una vez más. Una vez más. O sea, que ya ha venido. Se supone que ya conoce lo que es la niebla. Hmm, curioso. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí abajo. Eso lo conocemos, ¿vale? Es el muelle. Esta es la playa. Esta zona la conocemos hasta aquí. Y a partir de aquí, todo nuevo. Uf, que de pececillos, ¿no? ¿O no son pececillos? Es decoración. Uh, ¿dónde estamos? Uy, esto me huele a concurso de peces, ¿eh? Concurso de pesca. ¿Qué no? Pescadito, pescadito en el arroyuelo. ¿Puedo atraparte con mi anzuelo? Fua, que son ingeniosos a tope, ¿eh? ¿Eres pequeño o gigante? No importa, te voy a atrapar en este instante. ¡Madre mía! Está sembrado, ¿eh, Chinurri? Mira, lo sabía, lo sabía. Competencia de pesca. Más peces que el resto. Tendrás tres minutos para atrapar tantos peces como te sea posible. ¿Quieres empezar? No, ¿por qué? Porque no tengo espacio. Me va a requerir... Mira, cómo mola el pez, ¿no? Me va a requerir espacio y no tengo. Así que nos guardamos la competición de pesca para otro momento, ¿eh? De hecho, voy a fijarme bien dónde está. Vale. Perfecto. Vale, vamos a seguir para abajo. Allí como unas piedras. Vale, nada. Decoración, decoración. Vamos a ir hasta el final. Un cartelillo. Saltamos por aquí. Un puente, ¿no? Un puente de piedra. Y lo mismo. O sea que, vale, tengo que pillar... Un montón de pilares... Y arcos de piedra. Porque tenemos que construir dos puentes. Madre mía, tengo que ir a dejar... Cosillas, cosillas. Vamos a echar un vistazo por aquí. Ya que no puedo coger nada. Investigamos un poquito. Piedras tengo de sobra al menos para el primer puente. El segundo ya lo tocaremos. Vale. Bueno, para decir un poco más tropical, ¿no? Palmeritas, playa, buen tiempo. Veo, hay cositas para picar en las paredes. ¡Uh! Mar abierto. Aquí tiene que haber buenos pescaditos, ¿no? Buenos pececillos. Vale, estamos en la playa. Voy a subir un poquito para arriba para ver esto y esto. Yo creo que lo vamos a ir dejando. Que arriba del todo no voy a poder verlo. Porque hay que subir por alguna zona. ¡Uf! Un pulecillo nuevo. Un duendecillo ahí. Estamos en mucha play. Estos sí que son los pasteleros. Artículos de decoración. O sea que aquí la decoración la venden... Mira, aquí la decoración la venden baratita, baratita. Madre mía, pedazos de sandía, ¿no? O lo que sea esto. A ver, Francis, ¿qué me cuentas? No me gusta. Yo ahora hay demasiado brofles. Si yo te contara... ¡Uh! ¿Y este pelón? Ah, no, que es un gorro. Mmm. Mmm. Bueno, vamos a coger el duendecillo. Vamos, chavalotes, sal de ahí. Mira, es un chinillo. Es el duende chinillo. Utensila. Comida sabrosa por todo el lugar. Comida sabrosa. La voy a devolar. Pues hala, para la mochila. Bueno, pues un duendecillo más. Ya tenemos 10. A ver, este es mi momento favorito del día. Ah, muy bien. Me alegro. Hala, disfrútalo. Hmm. Arriba veo una misión. Vamos a ver. Mira, yo con mi caña he pescado por aquí, lanzando. Uh, uh. Dime, antes de ver nada, que el forraje te encanta. Nah. Nah. No les gusta el forraje a esta gente. Vale. Son pesqueros, con lo cual los peces aquí se devalúan. No necesitéis nada de lo que tengo. No hay nada. En fin. Uh, hay muchos peces todavía que pescar. Este es el último que hemos pescado. Vale, vale. Semilla de popomo. No tengo... No tenemos hueco en los inventarios, acordaos. Vale, vamos a empezar desde la izquierda. O mejor aún, lo vamos a dejar aquí. Me voy a ir aquí a un sitio chulo, porque hay muchas misiones. Ya llevamos un tiempecillo. Lo voy a dejar exactamente aquí. En todo el mediaco. Aquí. Lo vamos a dejar. Y en el próximo episodio... Bueno, en este ya hemos descubierto un nuevo gremio de hojalateros. Estamos aquí, que seguramente tengamos otro gremio nuevo. Y... Lo que voy a hacer ahora es me iré para casa. Intentaré comprar lo que necesitamos. Haremos los puentes. Descubriremos más cosillas en el próximo episodio. Y quién sabe, nuevas misiones, nuevos retos... Y nuevos dondes. Así que nos vemos en el próximo. Adiós, chao, chao.